Mirá, voy con Julián a ver qué testimonios tenemos en vivo mientras vamos trabajando para saber si están todos a favor o también hay gente que no piense igual. A ver, Juli. A ver, lo tengo a Daniel por un lado. Daniel, me dice que le gusta un poco lo que hace, pero no tanto. ¿Qué pasa con el tema de los horarios? ¿Qué me decía recién? Me parece perfecto la gente que quiera poner música si es DJ. Me parece que para todo hay un horario. A las 19 horas poner música una hora, hora y media, puede ser bárbaro. A las 10 de la mañana, 10 y media, no. ¿Pero usted lo escuchó a las 10 de la mañana que puso música? Yo escuché que la gente aplaudía tipo 10 y cuarto, 10 y media de la mañana. ¿Y en ese momento qué estaba haciendo? ¿Por qué lo perturbó? ¿Qué le molestó? Yo bajé, bajé y iba al banco y no entendía por qué la gente estaba aplaudiendo. El consejo que le damos a Pato entonces es que directamente lo haga en algún horario adecuado. ¿Ese horario sería para usted cuál? A las 19 horas, que es una hora prudente porque está todo el mundo despierto, todo el mundo dejó de trabajar. Decirle que lo está escuchando, Juli. ¿Y el volumen? No, yo no lo escuché. ¿Lo está escuchando en este momento? Bueno, me parece bárbaro, pero creo que todo tiene un horario. A las 19 horas que lo ponga, al volumen razonable para que todo el mundo lo pueda escuchar. Y si le gusta, disfrutarlo. Pero no molestar. Una cosa es para que la gente disfrute y otra cosa es para molestar a la gente. Clarísimo, Nico. Pato, ¿tenés para decirle algo al señor? Vecino tuyo también, ¿eh? A ver, siempre es de 18.30 los sábados a 19.30. Ponerle un retorno a 18.19. Pero le podés poner un retorno al señor para explicarle. Hoy fue... Bancamos un segundo que, mirá, ahí le van a poner un retorno para que hables con el señor y te escuche también para que puedan charlar. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que yo quiero que vean también. Porque también el que no está de acuerdo, que se anima a expresar para llegar a un punto de acuerdo. Eso es lo que queremos buscar. Claro, quizás pueden encontrar... Señor, ¿qué tal? Buen día. Ahí lo está escuchando Pato el Dilloque. Pato, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Gracias, vecino, por sus comentarios y su buena energía. Hoy fue un horario que, lo dije primero por micrófono, especial, y lo íbamos a hacer solamente 10 minutos, porque el Canal 9, el mismo canal con el que estamos hablando ahora, nos iba a hacer una entrevista para que tengamos más facilidad de poder continuar los sábados y domingos sin tener que molestar a la policía. O sea, nos ayudaba un poco a difundir el mensaje de la buena música, que la música conecta, de ayudar, de contagiar alegría hacia la gente que está tan encerrada. Entonces, por eso, hoy fue 10 minutos al principio y después pasó todo lo que ya están viendo que pasó. Pero jamás, jamás nosotros pusimos horario, salvo hoy, en otro horario que no sea ese, porque creemos que es totalmente imprudente otro horario. Ni más adelante, ni más tarde. A ver lo que dice tu vecino. Señor, ¿qué opina de esto? Y está bien, me parece bárbaro, pero lo hubiera dicho a las autoridades de Canal 9, que era un poco, que era temprano, que lo tenía que hacer un poquito más tarde. Bien, bien. Todo tiene solución en la vida, si lo querés solucionar. Perfecto, perfecto. Y si lo hablan. A ver, mirá, voy a leer los mensajes que está mandando la gente. Gracias a la vecina. Voy a hacerlo en un momento, Nicolás, porque esto nos abarca a nosotros. A ver. En realidad le vamos a contar al vecino que fue alrededor de las 12 menos cuarto, estoy diciendo bien, 12 menos cuarto del mediodía. No fue ni a las 10 de la mañana, ni a las 10 y media. Fue 12 menos cuarto, es un horario que habitualmente no lo hace Pato, pero lo había hecho por nosotros para poder contarle a los vecinos lo que íbamos a mostrar, digamos, tan esencialmente, lo que se podía llegar a ver en imagen, que no es lo mismo que uno lo relate a que lo esté viendo y lo esté viviendo. Y definitivamente no fue así a tal punto que ustedes vieron después todo lo que se desarrolló. ¿Señor? La verdad que el ánimo es siempre el mismo y va... Sí, perdón. Señor, ¿qué opina de esto? Está nuestra compañía también explicando. Me parece que me parece que... Sí, Iván, saben, pero me parece que están discutiendo algo que no... que es medio irrelevante, ¿viste? O sea, si usted la intención era hacerlo, fenómeno. El horario hubo gente que se disgustó, fenómeno. A las 7 de la tarde no tenés... 7 de la tarde, 6 de la tarde. Ya la gente dejó de trabajar. Incluso a esa hora, 12 menos cuarto. También hay gente que está trabajando, hay gente que tiene escritorio. O sea, vos tenés que pensar también que si bien vos estás trabajando a las 12 menos cuarto, también hay gente que está trabajando. A las 19, 20, 18, 19 horas, la gente terminó. Señor, está claro, y por eso está explicando nuestra compañía en nombre de nosotros, que es el equipo que está trabajando ahí, que hoy fue una cuestión excepcional por la nota en vivo. No fue para molestar, todo lo contrario. Nico, ¿sabés lo que me hace pensar? A ver si... Nunca vas a dejar contento a todo el mundo porque lo que es... Es difícil. Para el señor, le es... Sí, es difícil. Bueno, Ana, otra es a la tarde. Me gustaría preguntarle a Pato, ¿qué le dirías a esta chica que seguramente tiene los fines de semana para estudiar? Cuando te plantea, mira, quiero estudiar, o por ahí tiene un examen y necesita ese fin de semana concentrarse y por ahí, bueno, vos tenés que dar tu show. ¿Qué fue lo que... o qué le dirías? No, la verdad es que mi intención no es molestar a nadie, ni a ella, ni al señor que hace la denuncia, ni a nadie, es acompañar. No lo puedo hacer, no lo haré más. Es una lástima porque realmente contagia mucha energía, contagia mucha alegría. La gente está encerrada 60 días. Hay gente que está perdiendo días de vida, que tiene pocos días. O sea, a mí una señora de la torre me escribió, del edificio de la torre, no apellido de la torre, me escribió y me dijo, sé que me voy a morir dentro de una cuarentena, no me queda mucho tiempo. Gracias por alegrarme, aunque sea una hora en la semana. ¿Yo qué hago? ¿Qué le digo a la chica que tiene menos de 30 años que insulta a un menor y me maltrata? ¿Qué le voy a decir? A ver, espera, Pato. Sí, perdón, te corto la música. Porque la verdad es que insisto que nos subimos a esa hora del mensaje positivo. Poneme la encuesta acá en el piso que tenés, para que vea la gente también cómo están reaccionando en las redes sociales. Hay miles de mensajes que están llegando en este momento en el programa. No sé si te apoyan o no. Cuando tengan la encuesta, pónganla acá en el piso mientras leo un par de tweets. Dice, es solo un rato, un horario prudente, que pone música, nos alegra a todos. Mirá, un vecino tuyo. Dice Guillermo acá, que está en vivo tuiteando, DJ de Recoleta del CDP. No estoy de acuerdo. Dice Natu. Bueno, acá hace un planteo que es cierto. Dice, y si el que denuncia tiene algún familiar con autismo, esto también es un tema que a veces uno dice, pasa por alto y puede generar un problema que puede llegar a ser aún mayor. Ya que el DJ de Recoleta le hizo un homenaje a Sergio Deniz, que le haga una papu y se busca un trabajo digno. Bueno, tranquilo, chico, con respeto. A favor dice Alejandro. Mirá, acá está. El 90% de la gente que comentamos acá y que también manda mensajes, dicen que te bancan a vos. Esto está en vivo, lo pueden chequear. Digo, son los resultados. Mirá, acá está. Dice, lo banco a Pato y no lo banca un 10%. Bueno, el 90% de la gente le tiene esta alegría. A tantos días encerrado estar uno. Pero también para llegar a un acuerdo, quizás sí, como dice Luna, de alguna playlist o ver la forma de también llegar a la gente la música sin quizás molestar a lo que realmente le molesta. Ahí está. Si a uno le molesta, ¿qué motivo para que ya no se pueda hacer? Te lo pregunto a vos, Pato. Si a una persona le molesta, vamos a poner a una persona, que es la persona que te denuncia, le molesta. Para vos, digo, éticamente o moralmente, ¿es un motivo para dejar todo o también te respaldan los otros cientos que seguramente te están aplaudiendo y pidiendo que sigas cantando o tocando? Mirá, es imposible. Para mí no es todo blanco o negro. Una vez una persona que tengo mucha aprecio se llama Juan Pablo. Me dijo, siempre hay grises y siempre algo de razón tenés y algo de error podés tener. Claramente no existe la persona perfecta ni ninguna acción perfecta. Algunos cuando escuchan una noticia, algunos pueden decir, qué bueno, dieron un plan social. Y otros pueden decir, qué horror, dieron un plan social. Y estamos hablando de la misma noticia, nada más que cada uno la recibe de diferente manera. Entonces, me parece que uno tiene que hacer también un poco a conciencia y lo que le dicta el corazón y moverse un poco por la energía y la buena intención de uno. Y siempre tratando de respetar a la gente, por supuesto. Ya que uno moleste, por eso hicimos la famosa encuesta en su momento de, che, ¿quién es la persona? Hay más de uno en la cuadra, hay más de uno que está. Y bueno, la verdad que a veces las noticias son bien recibidas. No, y también pienso, de verdad lo pienso por vos, yo me acuerdo una vez, un amigo mío se quedó, cuando se entera de que estaba embarazada la novia, un lado estaba contento y el otro lado estaba triste, por la misma situación. Y estamos hablando de una vida, o sea, estamos hilando muy fino, muchachos. La verdad es que yo no tengo mala intención, mi idea es acompañar, a ver, escaló, sí, escaló, no busqué escalar, mi idea es entretener, soy una empresa de entretenimiento, entretengo de que tengo 13 años, tengo 44, tengo vocación, amo, amo hacer reír a la gente, amo disfrutar, mi trabajo soy un bendecido, porque trabajo de la alegría de los demás. Yo, mirá, entonces cuando me encuentro con un ángulo tan opuesto como este, que es, perdón, pero que me encuentro con algo tan opuesto a lo que estoy acostumbrado, que es una tristeza absoluta, gente que te dice, estoy en un cáncer terminal, y no sé si me voy a morir en cuarentena, gracias, la verdad es que te toca el alma. Entonces ese 10% yo lo respeto. Es una situación excepcional, es una situación que a todos nos tiene muy agobiados, muy saturados, yo desde acá de mi lado te mando un fuerte abrazo, ojalá que se te permita seguir tocando por lo menos ese ratito, mientras esté todo guardado, y todo ordenado, digo también para decirle a esa persona que se tranquilice con buena onda. Exacto, y me parece buenísimo que reacciones y que hayas dado la cara de esta manera. Te mando un abrazo grande, un abrazo a Noraliz, también a Juli, que están trabajando en vivo, y a todos los vecinos. Sí, decime, dale. Perdón, eh, perdón que te interrumpa en el saludo, y gracias por los comentarios lindos, y gracias también por hacer la encuesta, porque me ayuda, yo tengo un alcance limitado, mis redes sociales son muy chiquitas, al lado de la difusión que pueden tener ustedes, y me sirve un montón, y muchísimas gracias por la charla. Dale, yo empiezo, cada vez que voy a pasar música, pido que la gente no salga a la calle, y le pido perdón a los que le pueda llegar a ocasionar ruidos molestos, interpretar como música fuerte ruidos molestos, y le pido por favor, obviamente que no haga la denuncia, que la siga haciendo, que no haga la denuncia, porque el ánimo es no molestarlo a él, sino acompañarlo a él. Y si te pones a pensar algo que me dijeron ayer en otra entrevista, me dice, quieras o no, vos lo estás ayudando a la persona, le estás dando cabida, le estás dando un espacio. el mensaje, Pato, ya está clarísimo. Te quiero agradecer, te quiero agradecer por tu tiempo, y a todo el equipo también que está trabajando en vivo. Un fuerte abrazo para vos y lo mejor, un abrazo grande. Hay Pato, y yo que hay en Recoleta.